Y este es el sabor de la furia del bravo, que a poco no De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos neros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos neros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Y baile de bonito mi chula Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, el cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, el cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Y de mi buta el amor Y de mi buta el cielo Gracias.